Todo está perdido Un cuerpo sin sangre ni huesos Una cosa que gravita en el error del otro Un padre y una madre ausentes Un tío demasiado posesivo Y una sobrina, como dijimos Sin sangre ni huesos Pero al fin de cuentas una sobrina Ella no tenía nombre Solía usar uno distinto cada semana Pero no tenía uno real A algunos le gustaban denominarla Edkakt Supuestamente era un dialecto extraterrestre Pero ella se reía Transgravitaba Y creía que la gente pegada Al suelo Eran realmente Idiotas Intentaste ser solidario Ayudar a los demás Darles una mano Pero aquella noche cuando te acercaste hacia los mendigos Ofreciendo tu ayuda Tu buena voluntad Y esa mano que estiraste hacia ellos Fue cortada Fue cortada Y después te cortaron Las orejas Mientras se reían Y se fagocitaban con tu muerte Uno de los mendigos Se comió esa primera mano cortada Otro tus orejas Y te apuñalaron Y te apuñalaron Una y otra vez Una vieja simpática Que había perdido un brazo en una guerra Ella se negaba a lamer el vidrio Sus vecinos Estaban enojados Exigieron que se fuera del edificio Le gritaban cosas asquerosas Le tiraban frutas Hasta incluso lo amenazaron de muerte Pero la vieja seguía Negándose a lamer el vidrio Prefería utilizar su lengua para otras cosas Más óptimas Por ejemplo Lamer el cadáver de su Ya afinado marido En un ataudo Secreto Cuanta más luz allá afuera Más oscuridad en mi interior Cuanto más ruido hay a mí alrededor Más silencio en mi interior Cuantas más máquinas se revelan contra su creador Más estrellas nacen en el firmamento Mienten los astrónomos Esas estrellas no están muertas hace miles de años No No son estrellas Son luz Son agujas de luz Son agujas de luz que vienen a clavarse La superficie de nuestro planeta Vienen a infectarnos con su luz Por eso la sombra es la única salvación La oscuridad Permitirá que el hombre sobreviva a la luz A la invasión De esas no estrellas No confíes en las máquinas No confíes en las máquinas No soy cruel Soy real No ejerzo dolor sobre ti Tú Ejerces tu propio dolor en tu cuerpo Y lo haces extensible a lo demás Deja de mentir No hay un lobo en tu interior No hay una oveja Tímida Débil Cuando recorro tu cuello con mi lengua Encuentro sudor de cristal Tu cabello dorado Y la tarde que pasamos en la playa Rodeado de cadáveres Y un cielo con un sol perforado Y las demás mentiras que tanto nos gustaban Adiós El viento no existe El viento existió Pero ahora es un recuerdo etéreo Los niños nacen sin la mano izquierda Dicen Que algo come Esas manos No natas Un algo aterrador Que le quita el sueño a los ancianos Y que excita a los malditos El viento no existe Es un recuerdo distante De otra época De otra ciudad De otro mundo Lo que tenemos ahora Es mucho peor que lo que estaba antes Así lo dicen algunos Que todavía conservan en la memoria La pesadilla La pesadilla Que fue existir Uno Dos Tres Personas Sin manos Caminaron a través de tus verbos Tu ignorancia Tu ignorancia le daba poder Eran hermosos en su fealdad Uno Dos Tres Enfermos en un hospital Comen a su doctor Comen a su doctor Y faucitan el culto del enfermero Un hombre de té blanca No es de morena Y mates Ligeramente púrmura Se abrazan En ese hospital Uno Dos Tres Vendrán por ti esta noche Pinto calaveras Pinto calaveras Sobre un lienzo viviente Pinto calaveras Sobre personas Heridas Lastimadas por una lanza Que cayó De otro plano existencial Pinto calaveras Para asustar a los pequeños Y para que se alejen De Santa Claus De todas esas cosas Pinto calaveras Para sembrar el terror En este pueblo asqueroso Que odio tanto Pinto calaveras Para que ustedes Si ustedes Vean a través de mis palabras Vean a través de mis sonidos Pinto calaveras Para saber que no tengo calaveras Si mi cabeza está hueca Que hay una sola palabra Vibrando ¡Muerte! ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué te impide dormir En tu cama cuadrada? Si tus ojos Son dos linternas apagadas Y tu cuerpo El de un pececito Que navega perdido ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Quizás a tus padres Que abusaron de ti Todos los días De tu infancia Y lo seguirán haciendo Porque aunque los hayan matado Están contigo En tu piel En tus músculos En el otro cuerpo En el otro cuerpo El de tu sangre ¿A qué le tienes miedo? No hay más enemigos Ahora vives en el campo Aislada Sola Dos o tres arbolitos Un pájaro quizás Y algunas ratas Y nada más Du hoor, masks Si algúnumen En el otro reconstrucción Si el bueno Hay más en el cuarto No hay más Hoy hay más Un pájaro quizás Los malditos Estás Que ПравIND Amén.